Reyes Maroto, en el centro en estos momentos de muchas de las miradas, el contrato fue modificado, no una, ni dos, ni tres, sino, ojo, señoras y señores, 21 veces. El caso de Begoña Gómez espera la declaración de Leticia Laufer, exdirectora de Guacalúa, la filial de Globalia, recuerdan, ¿verdad? Será el próximo 26 de agosto, ya queda menos, así como la de su ex marido predispuesto a declarar, pero también comienza a estrechar el cerco por el polémico contrato repartido entre varios ministerios, y esto es muy gordo, señores, ministerios del gobierno de España, incluido, vuelvo a repetir, el de la entonces ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, por 285,6 millones de euros a la dueña de Air Europa, de los que Globalia habría obtenido unos 215 millones con las prórrogas. Oiga, un contrato, usted es abogado, señor Cárdenas, le ruego por favor que explique a nuestros telespectadores, cuando un contrato se modifica en 21 ocasiones, esto es, ¿entra dentro de la normalidad o soy yo que soy una malpensada? Tengo mala baba. Eso se explica con lo que acabamos de comentar, ¿no? A medida que va creciendo la red, van creciendo las exigencias, se va ampliando el tipo de operaciones en las que se puede participar obteniendo beneficios tangibles. Aquí tenemos que entender que hay gente, cada una de esas personas, ese conseguidor, están accionando porque hay una contraprestación garantizada y segura, ¿no? Y bueno, eso obliga a ir modificando un contrato, un contrato en el que las partes debían haber establecido las condiciones primigenias y que fueran por lo menos un poquito más firmes, ¿no? Menos susceptibles de cambios continuos. Y eso en cuestión de poco tiempo, ¿no? Va ocurriendo, ¿no? De muy poco tiempo y en este programa especial que pretende resumir para ustedes los acontecimientos que se viven en este caso ya desde hace bastantes meses, importante también, fundamental, María Montero, recordar los tentáculos de este caso ya, ya muy cerca de ministros, como es el caso de Reyes Barotos, como es el caso de Torres, vamos a hacer, si te parece, un pequeño resumen de quienes están ya en la esfera de este caso de Begoña Gómez, además de su propio marido, ojo, ¿eh? Porque el marido se reunió en la Moncloa, no lo olvidemos nunca y esto es fundamental, pero ¿qué tentáculos con nombre de ministros del gobierno de España tiene el caso de Begoña Gómez, María? Bueno, es que realmente se acaba de abrir el melón con esta ampliación de denuncia de actuir, ¿por qué? Porque estamos hablando de adjudicaciones también millonarias para Globalia respecto a lo que tiene que ver con la agencia de contratación de viajes para los propios ministerios, donde está interior, defensa, turismo, por supuesto, presidencia, sanidad, es decir, todos esos ministerios además tendrían que rendir cuentas de cómo emplearon esos viajes, que eso nunca se fiscaliza, no se mira con lupa, y efectivamente en este foco está la exministra Maroto, Reyes Maroto. Tenemos el foco de Ábalos en el caso Colo, que está la Audiencia Nacional para las adjudicaciones millonarias, que incluso la jueza de instrucción número 3 de Badajoz, que lleva el caso David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, también quiere ver si existen conexiones también con el caso Ábalos. Y por otro lado tenemos el caso Torres, que también está conectado con las adjudicaciones millonarias, también tienen que ver con el caso Colo de la Audiencia Nacional, porque también este ministro, cuando era presidente del gobierno de Canarias, dio adjudicaciones también millonarias a la empresa Solución de Apoyo y Gestión a Empresas. Con lo cual, esto es circular, es decir, y yo creo que van a salir más conexiones todavía. Y otra cosa, sí. María, según lo que tú estás diciendo, es parecido a lo de los icebergs que estamos diciendo, que lo que están haciendo estos jueces es bajar el agua y ver viendo que todo esto por debajo se conecta, todo el hielo debajo de la superficie, ¿verdad? Exacto. Y otro dato interesante también, que es como decía Ana William, se mueven como pez en el agua, porque Barrabés no solamente está dentro de la cátedra de Begoña Gómez, como un colaborador, incluso trabaja en una serie de servicios a la página web, y además hay una mesa de trabajo donde aparece, o sea, eso es innegable, sino que además, por ejemplo, gobierno socialista, la comunidad valenciana, el Simo Pus, elige mejor empresa del año a nivel tecnológico la empresa de Barrabés. En el año 2021-2022 también le dan adjudicaciones millonarias. Y también hay presentada una carta de recomendación del Ministerio de Fomento, cuando Ábalos era ministro, de recomendación para unas licitaciones. Eso lo hemos destapado también, lo hemos contado aquí con los documentos públicos en la mano, es decir, la red de adjudicaciones públicas, donde siempre aparecen personas, curiosamente las mismas, con los mismos gobiernos socialistas, sean nacionales o autonómicos, es un hecho. Esto es un verdadero escándalo, Williams. Total, total. Yo, en estas cosas, uno tiene conocimiento por las experiencias vividas, no solo en España. Felizmente, en España está actuando la justicia. Hay jueces que se resisten a esta arremetida feroz que se ha puesto en marcha, en contra de las instituciones, de los poderes del Estado, entre ellos el Poder Judicial, la cooptación de órganos del Poder Judicial para tratar de tener la garantía de la impunidad. En el fondo, todo va hacia la estrella, la estrella que los hace felices a todos es la impunidad. Y yo pongo simplemente, pongo el ejemplo del espejo. Yo conozco en otros países, entre ellos de donde vengo, que son redes, son auténticas redes. En Venezuela, el cartel de los soles, bueno, pues aquello compromete la responsabilidad del fiscal, de los magistrados del Tribunal Supremo, de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, de ministros del Poder Ejecutivo. O sea, todo eso ocurre porque existe esa colaboración y esa complicidad. Gobiernos comunistas que amordazan periodistas y que atan las manos de los jueces. Y es una pregunta que me pones en bandeja para Paul Victoria. Si progresa esa querella contra el juez peinado, en este caso, si se archiva, ¿será por injerencia? Pues es que es muy difícil que pueda progresar si no es precisamente porque todo está conectado y porque todo sustenta los resortes del poder. Es decir, en España se ha ido desdibujando la separación del poder entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y Legislativo. O sea, creo que eso es un problema original desde la Constitución, que no quedaron bien separados esos poderes. Pero a medida que pasan los años, cada vez está habiendo más, digamos, difusión de las líneas de los distintos poderes y por tanto hay una afectación. Entonces, que haya un juez que tenga la valentía de oponerse al poder político, al poder ejecutivo, en este caso al presidente del gobierno, es una muy buena noticia. Pero claro, no está exento de que pueda salirle personalmente mal la jugada y que pueda tener, asumir consecuencias. Por eso hablo de valentía, porque todo está muy enfangado entre las distintas fuerzas del poder. Y por tanto, creo que Sánchez tiene suficientes resortes con los cuales tratar al menos de hacer caer a los que intentan hacerlo caer a él. Porque al final, recordemos siempre que, ¿cuál es el deber de un político? Es conquistar el poder y mantenerse en el poder. Y todo a lo que se dedica Sánchez por la mañana, lo discutí hace poco con un amigo, le decía, es que no es que él se levante pensando, ¿cómo hago para destruir España hoy? No creo que ese sea su pensamiento. Realmente su pensamiento es, ¿cómo hago para mantenerme en el poder y para ampliar mi poder? Y a costa de eso, puedo destruir España. Pero lo que él está buscando es mantener su poder a toda costa. Y esto es la desgracia del sistema político actual. Nos preguntábamos, y probablemente muchos de nuestros telespectadores se lo estén preguntando desde hace tiempo, si finalmente se puede archivar este caso. Y miro a los ojos del abogado y miro a Venezuela, además. Quiero su opinión. Yo creo que... ¿Y qué significaría, además? Ah, no, bueno. ¿Qué significaría para España? ¿Qué significaría sucumbir? Eso nos pasó a nosotros, lo vivimos hace 20 y tantos años, cuando una decisión del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, cuando se produjo aquel incidente en el que Chávez fue sacado del poder por una manifestación de cerca de un millón de personas que salió a la calle el 11 de abril del año 2002. Eso fue judicializado posteriormente y cuando el Tribunal Supremo dictó una sentencia diciendo que se había producido un vacío de poder porque Chávez había renunciado, cuando las fuerzas armadas le dijeron, oye, mire, mataron a 30 personas, a 20, o sea, usted tiene que irse, ¿no? Y Chávez renunció, pero entonces al producirse la sentencia, el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, Chávez entró en un estado de locura, de indignación y su respuesta fue la siguiente, el Tribunal Supremo lo componían 20 magistrados, para controlarlo lo aumentó a 32, siendo 12 suyos, que es lo que le permitía controlar todas las decisiones. Esto no suena, ¿no? María Montero en España, lo que nos está contando William Cárdenas. Exactamente, y con el bloqueo que ha habido del Consejo General de Poder Judicial, yo creo que se tira de afloja, de fondo sigue estando y por otra parte volviendo al juez peinado, primero que las creías que han interpuesto no tienen recorrido, o al menos eso se deduce de, además hemos consultado a juristas, que es lo que nos van relatando, pero por otra parte no se puede castigar a un juez por hacer su trabajo. No se puede decir más claro, se puede decir más alto, pero no es necesario, ¿verdad?